Hola, ¿qué tal amigos? Soy Miguel de los Santos y tenemos aquí a Grecia Rodríguez. ¿Qué sientes al representar a tu ciudad y a este hermoso estado de Nayarit? Bueno, pues parto Nayarit con la cabeza en alto y el corazón en la mano. Me siento muy orgullosa de representar a mi municipio y, ¿por qué no?, a mi bello estado. Que bien dicen que Veracruz es el estado que lo tiene todo, entonces me respalda un gran estado, un gran equipo, que es mucha gente que me aprecia y que me ha visto crecer desde pequeña. Me siento preparada y sé que puedo, voy a dar todo por Veracruz y pues ahí se va a ver en la plataforma qué tal nos va. Cuéntanos para la gente que nos está viendo en esos momentos, ¿qué es lo que va a dejar Grecia en ese escenario? ¿Qué es lo que va a dejar plantado para su gente y su estado que lo va a estar siguiendo? A Veracruz, totalmente yo voy a dejar plasmado a mi Veracruz, voy a exponer a Veracruz, voy a entregar toda mi pasión y me entrega, voy a subir con garra y con muchas ganas de poder triunfar y de que toda la nación conozca al Veracruz, a mi bello estado. Para la gente que nos está viendo en redes sociales también, porque ya sabes que las redes sociales en día de hoy son el hit, ¿qué red social le recomiendas a todos tus seguidores para que estén al tanto de ti, de cómo vas a estar participando día con día? Bueno, pues yo soy muy activa en mis redes sociales, pueden seguirme como GreciaRotHR, cuento con Twitter, Facebook, Snapchat, en Snapchat ahí voy a estar relevando a todos acerca del certamen, también, así que pues también encuentran la página oficial del certamen que es Reina Turismo México, cual yo pienso que va a estar altando y subiendo cada momento y todas las actividades que presentemos, todas las representantes de cada estado de la nación. Así es chavos, pues ya lo saben, estamos con Grecia Rodríguez, que ahorita es Turismo Veracruz 2015, designada ya oficialmente aquí en el hotel Fiesta Inn, y pues ya lo saben, seguirlos en las redes sociales para que voten por ella y sigan nuestra candidata. Un gusto a todos y muchas gracias.